Se acuerdan de aquella muchacha ingenua Que siempre andaba sin novio Y era bien sediecita Creo que ya le quitaron lo ingenua Pues se la pasa bailando Y se volvió bien loquita Si le empiezas un baile Luego luego abre cancha Si le parras de amores Luego luego se engancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Y que no allá no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero andar ni un revuelo La niña ya está muy bailada La ingenua no tiene ni un pelo Y nos vamos hasta el DF Y el Estado de México Más presas que nunca Gigante De la banda Se acuerdan de aquella muchacha ingenua Que siempre andaba sin novio Y era bien sediecita Creo que ya le quitaron lo ingenua Pues se la pasa bailando Y se volvió bien loquita Si le empiezas un baile Luego luego abre cancha Si le parras de amores Luego luego se engancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Y que no allá no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero andar ni un revuelo La niña ya está muy bailada De ingenua no tiene ni un pelo Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Y que no allá no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero andar ni un revuelo La niña ya está muy bailada De ingenua no tiene ni un pelo